Muy cerca de Canarias se encuentra la zona de Tarfaya Offshore Shallow, un área de más de 23.000 kilómetros cuadrados donde Marruecos ha reactivado la exploración de petróleo. Son aguas claramente marroquíes por la mediana que rige actualmente y que sirve para solucionar los conflictos de pesca. Los expertos en la zona advierten que es importante delimitar estas aguas, no solo por las prospecciones, sino porque España se ha propuesto ampliarlas hacia el sur y Marruecos hacia el oeste. Ese solapamiento que es normal en todos los países ribereños, eso suele pasar como se resuelve, o se resuelve con la mediana o se resuelve con un acuerdo bilateral y siempre santificado por Naciones Unidas dentro de los acuerdos de Jamaica. Para llegar a esa resolución será clave la Comisión Hispano-Marroquí para la delimitación de las aguas territoriales que se ha reactivado tras el último encuentro entre Pedro Sánchez y Mohamed VI. En Canarias las prospecciones de Repsol desataron en su día una especial sensibilidad. La plataforma por el mar Canario demanda información y exige garantías. Nos encontramos en la misma situación que cuando nos opusimos a las prospecciones de Repsol, por tanto la posición yo creo que no ha cambiado. Desde luego que no es una buena noticia para crear un clima propicio para delimitar las aguas, por tanto yo creo que Marruecos haría un buen gesto, un gesto de buena visión de Asia, plaza, cine y día esas prospecciones. De hecho desde esta plataforma no descartan volver a movilizarse si Marruecos no desiste en esas prospecciones. Las negociaciones para delimitar las aguas territoriales serán claves para Canarias, aunque los expertos advierten que este proceso es largo.